Camilo Silva, candidato a la Academia de Villalosario. Bueno, recibe usted el respaldo del senador Juan Carlos García Gómez, del doctor Silvano Serrano, de muchos amigos y empresarios en esta candidatura a llegar a la administración de este municipio histórico. Sí, hoy iniciamos con una preinscripción ante el directorio departamental y municipal conservador. Queríamos formalizar una candidatura por parte del Partido Conservador, varias redundancias, buscando llegar al principal puesto administrativo de nuestro querido municipio. Hemos arrancado hoy con el apoyo del doctor Juan Carlos García, la presencia del doctor Silvano, empresarios del municipio y algunos amigos más cercanos que nos pudieron acompañar el día de hoy. No quisimos hacer algo muy masivo, sino unos pocos amigos que nos han acompañado siempre en las batallas electorales. Hoy nos acompañan, simplemente es protocolizar para despejar cualquier duda de que había o no había una aspiración, si la hay, y ya comienza desde hoy a hacerlo. No habíamos querido agitar el panorama electoral porque no era tiempo, los calendarios electorales por ley ya están establecidos y ya se abrieron las preinscripciones ante los partidos, entonces por eso arrancamos hoy con la inscripción hacia la alcaldía del municipio de Villalosario. ¡Gracias!